Al mirar las multitudes que vagan sin Jesús que son como el viento que no sabe a dónde va Allí pude entender cuando triste me encontré que la vida sin Jesús no vale nada La vida sin Jesús es como un desierto donde agua ya no hay, solo se queda Así son aquellos que van sin Dios La vida sin Jesús es como un desierto donde agua ya no hay, solo se queda Así son aquellos que van sin Dios Amigo, cuántas veces has buscado esa paz que pueda llenar tu triste corazón Hoy ven a Cristo y entrega todo a Él y la paz tú en sus brazos encontrarás La vida sin Jesús es como un desierto donde agua ya no hay, solo se queda Así son aquellos que van sin Dios Así son aquellos que van sin Dios Sin Dios Sin Dios Sin Dios